Con tus besos me hace sentir bien, simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre, y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote, me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien, vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también, llevarte a la luna o bajarte la donde Si tu quieras mi casa ves por ti te guiaré, ser el hombre que te dé lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio, tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estas cuando te necesito, completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro, ese algún día es que discutimos Sé que nuestro amor nos desunido, pase lo que pase estarás conmigo Nada es mejor que acariciarte, toda la noche recorrer tu bella piel Hermosa siempre si no con maquillaje, tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamoré la primera vez, supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tu te arrimas, tu linda sonrisa, eso me cautiva Por el oído dices tus sillas, muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que queda ahorita, tu lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por terminar tu vida Mil gracias por ver el video Mil gracias por ver el video Mil gracias por ver el video Qué bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita, serenata el beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50, chiquitita Y por un calibre 50, chiquitita Serenata el beso, serenata el beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Pero a la antigüita A la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perderí en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Existen todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Contigo sin menos cien años Aún amándote Contigo sin menos cien años Contigo sin menos cien años Y contigo sin menos cien años La antigüita Contigo sin menos cien años Contigo sin menos cien años Contigo sin menos cien años Contigo si me perderí en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años aún amándote Contigo sin menos cien años aún amándote